Desgraciadamente, regresando a esta pesadilla que viven miles de familias en México, la desaparición de un ser querido, este martes en Chilpancingo, en Guerrero, se llevó a cabo una marcha para exigir a las autoridades del Estado la aparición con vida de la joven Celtsin Osiris, quien desapareció hace seis días aquí en la Ciudad de México. Familiares y amigos de Celtsin Osiris de la Rosa Gómez marcharon en Chilpancingo para exigir la aparición con vida de la joven de 21 años de edad, quien desapareció el pasado 12 de enero, minutos después de llegar a la terminal de Tasqueña en la Ciudad de México. A seis días de su desaparición y sin tener ninguna pista de su paradero, familiares y amigos salieron a las calles a exigir que el gobierno de Guerrero interceda para que la Ciudad de México agilice la búsqueda. Celtsin llegó a mediodía a la terminal de Tasqueña, desde donde pidió un Uber para trasladarse a su destino y minutos después desapareció, su teléfono dejó de estar activo. Ella a las 12.49 me escribe, ya pedí el Uber y me notificó que ya viene en camino, lo estoy esperando. Yo solamente tardé dos minutos en contestar y le respondí está bien, le pregunté, ¿ya almorzaste, te compraste algo? Ya no recibieron los mensajes, los mensajes ya no le llegaron. La familia ya presentó la denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero a seis días no han tenido ningún avance, ni siquiera han accesado a las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la terminal para tratar de ubicar a la mujer desaparecida. Al parecer sí van a dar acceso, pero todo es muy tardado, nos dicen que son protocolos, procesos, pero el tiempo pasa y ya van con hoy cinco o seis días y no hemos sabido nada de ella. Funcionarios del gobierno de Guerrero se comprometieron a intervenir ante la Fiscalía local para que sea el conducto que busque coordinación con la Fiscalía capitalina. Y localizan a la joven. Para Imagen, Ángel Galena.